Existen algunos famosos que además de ganar la admiración de su público por sus talentos, han logrado hacerlos soñar con sus bonitas historias de amor que han perdurado en el tiempo. Desde que se enamoraron hace dos décadas, David y Victoria Beckham se han mantenido como uno de los dúos más poderosos, siendo conocidos con cariño como Poshy Becks. Demostrando esa buena combinación entre el deporte y la música, también encontramos a la bella tenista Ana Kornakova y el cantante Enrique Iglesias, quienes ya cosechan 17 años de relación, la cual ha dado como fruto unos bellísimos mellizos que han robado el corazón de sus orgullosos padres. Ahora, cuando de romanticismo se trata, hay que destacar a Chrissy Teigen y John Legend, considerando que fue justamente ese amor el que inspiró la tierna canción All of Me. La musa del cantante no duda en hacer evidente lo felices que han sido, esto desde que se conocieron en el set del video musical Stereo. Tampoco ocultado los problemas de fertilidad que tuvieron que sobrellevar, demostrando que son una pareja encantadora, graciosa y hasta inspiradora. Sabemos que no siempre los personajes que interpretan reflejan la verdadera personalidad de los actores, pero la ternura de Tom Hanks en pantalla se evidencia en la forma en que se refiere a su esposa desde 1988, Rita Wilson. El protagonista de Forrest Gump muy humildemente una vez le confesó a Oprah Winfrey que él se había ganado la lotería porque estaba consciente que el amor de su vida podía haber conseguido a alguien mejor. Precisamente la periodista, presentadora, actriz, empresaria y filántropa Oprah, nos demuestra que se puede tener todo, la exitosa carrera profesional y el amor verdadero, pues además de evidentes éxitos ha cultivado su relación con el autor Stedman Graham desde 1986, mismo año en el que salió al aire su popular programa de televisión. La icónica Meryl Streep fue otra que se alejó de la tendencia de Hollywood y se casó con un escultor en vez de un actor. Se trata de Don Gummer con quien tiene cuatro hijas y ya ha celebrado nada más y nada menos que 40 aniversarios. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?